Soy un camionero y me encuentro con esto... No tiene ninguna intención. No sé, o sea, lo mismo salgo de allí en marcha atrás con el camión, con el tráiler corriendo para no volver a verlo. Pero, vamos a ver, la mitad del depósito son impuestos. Punto uno. La mitad del depósito son impuestos. De el dinero que consigue recibir ese camionero, la mitad son impuestos. ¿Vale? La mitad de lo que saca impuestos. Y de la materia prima de lo que está pagando, su principal materia prima son dos, evidentemente. El camión, que le durará X años, y luego el combustible, que lo tiene que rellenar cada X kilómetros sí o sí o sí. Y la mitad de ese combustible son otra vez impuestos. ¿Pero cómo que ustedes tienen la disposición a hablar? Pues es muy sencillo, bajen los impuestos. Punto. Bajen los impuestos. Ah, que es que se están zumbando todo el dinero en tonterías, en subvenciones. 14.000 millones, estimado por el propio Escrivá, que no sabían ni a dónde iban. ¿Y dónde están las 14.000 millones gastados cada año en subvenciones que no sabían a dónde iban? Ahí siguen en todos los presupuestos. 500 y pico millones para el Ministerio y en el Montero. Para eso sí que hay dinero. Bueno, qué casualidad. Y cuando resulta que van a dar algo de dinero, vamos a escucharle también a Raquel Sánchez a dónde va a los retos ecológicos.